Irán amenaza a Estados Unidos e Israel con medidas militares. Estados Unidos continúa aumentando su asistencia militar a Israel. Hoy está dispuesto a arriesgar las vidas de sus soldados enviándolos a Israel para operar sistemas de misiles. Hemos hecho todo lo posible para evitar una guerra a gran escala en la región, pero no tenemos líneas rojas cuando se trata de proteger a nuestra gente. Escribió Araqchi en la red social X. El ministro también describió la ayuda militar estadounidense a Israel durante los últimos 65 años, señalando que en 2024 esta cifra alcanzó un récord de 17,9 millones de dólares. Irán ve esto como una amenaza directa a su seguridad y declara su disposición a responder a cualquier acción de Estados Unidos e Israel. El presidente iraní Masoud Pesekian también ha amenazado repetidamente a Israel y exigido el fin de las hostilidades en el Líbano y la franja de Gaza. Según él, las acciones de Israel violan todos los acuerdos internacionales. Destacó que Irán no tolerará acciones agresivas por parte del Estado judío y se reserva el derecho de tomar represalias. Irán continúa intensificando su retórica en medio de amenazas de represalias militares por ataques masivos con cohetes contra Israel. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, hizo una contundente declaración dirigida a Estados Unidos e Israel, advirtiendo que su país no iba a ceder en su defensa. Según Araqchi, Irán está dispuesto a tomar cualquier medida para proteger a sus ciudadanos e intereses. El conflicto entre Irán e Israel se intensificó después de que Teherán lanzara un ataque masivo con misiles contra territorio israelí el primero de octubre. Esta fue una respuesta a la liquidación de figuras clave de los movimientos Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica. Teherán afirma que el 90% de los misiles alcanzaron sus objetivos, mientras que la parte israelí afirma que la mayoría de los 180 misiles balísticos disparados fueron interceptados por las defensas aéreas. Israel se prepara para atacar a Irán. Israel continúa preparándose activamente para un posible ataque a Irán, pero Arabia Saudita y los países del Golfo prefieren distanciarse de este conflicto. Así lo informó una fuente de la familia real de Arabia Saudita al canal de televisión israelí 12. Arabia Saudita, al igual que otros estados de la región, busca centrarse en proteger sus territorios y evitar involucrarse en hostilidades. Hemos informado al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, que los países del Golfo no permitirán que su espacio aéreo se utilice para dañar a Irán, del mismo modo que no permitiremos que Irán utilice nuestro espacio aéreo para atacar a Israel. Destacó la fuente. Anteriormente, durante una visita a Medio Oriente, el ministro iraní Abbas Araqchi mantuvo conversaciones con representantes de Arabia Saudita, Egipto y Jordania, en las que se discutió el fortalecimiento de las relaciones y los esfuerzos conjuntos para poner fin a los conflictos en Gaza y el Líbano. Irán continúa esforzándose por lograr un acercamiento con sus vecinos y fortalecer la seguridad regional. Mientras tanto, Teherán tampoco pierde el tiempo y se prepara para responder a un posible ataque de Israel. Según la agencia Taznim, asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, el ejército iraní ya ha desarrollado al menos 10 opciones para responder a la agresión israelí. Se observa que cualquier ataque contra Irán podría dar lugar a una dura respuesta con una amplia gama de objetivos. Teherán enfatiza que se considerará que cualquier país que brinde asistencia a Israel ha cruzado la línea roja y sufrirá el daño correspondiente. Estados Unidos ha aprobado el despliegue en Israel de una batería del Sistema Antimisiles de Defensa de Área de Alta Altitud, TAAD, por sus siglas en inglés, y de personal militar estadounidense asociado. Comunicó este domingo el Departamento de Defensa del país norteamericano. Según el mensaje emitido por el organismo gubernamental de Estados Unidos esta decisión tiene por objetivo ayudar a reforzar la defensa aérea de Israel tras los ataques sin precedentes de Irán contra Israel del 13 de abril y del 1 de octubre. Además, Washington sostiene que esta acción subraya el compromiso irrefutable de Estados Unidos con la defensa de Israel y de los estadounidenses en Israel ante cualquier otro ataque con misiles balísticos por parte de Irán. Es parte de los ajustes más amplios que el ejército estadounidense ha realizado en los últimos meses para apoyar la defensa de Israel, reza el comunicado, en el que también se subraya la necesidad proteger a los estadounidenses de los ataques de Irán y de sus aliados. Por otro lado, desde el Departamento de Defensa precisaron que no es la primera vez que Estados Unidos despliega una batería TAAD en la región, ya que, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Washington hizo lo propio en Oriente Medio para defender a las tropas y los intereses estadounidenses en la región. Asimismo, en 2019 Estados Unidos ya había activado el despliegue de una batería TAAD en Israel para realizar ejercicios de entrenamiento y de defensa aérea integrada. Diseñado por Lockheed Martin, el sistema es capaz de interceptar misiles de alcance corto, mediano e intermedio. Normalmente, una batería de TAAD consta de seis lanzaderas con un total de 48 cohetes interceptores autopropulsados, un vehículo de mando y un radar remolcado en dos partes, y requiere de 96 militares para operarla. Trump anunció el inminente inicio de la Tercera Guerra Mundial. El candidato presidencial republicano Donald Trump ha expresado temores de que las políticas de la actual administración liderada por los demócratas puedan llevar al estallido de la Tercera Guerra Mundial en los próximos meses. Su discurso fue transmitido por la empresa de medios RSBN. En un meeting en California, Trump dijo que Estados Unidos estaba al borde de un conflicto global debido a las decisiones tomadas por el presidente Joe Biden y su administración. El político subrayó que está especialmente preocupado por lo que ocurrirá en los próximos meses. Mi preocupación sobre los próximos tres o cuatro meses es que terminemos en una guerra mundial debido a la gente que tenemos en el gobierno, dijo Trump a sus seguidores. Además, Trump reiteró su promesa de poner fin al conflicto en Ucrania y estabilizar la situación en Oriente Medio si gana las elecciones presidenciales de 2024. Destacó que sus habilidades diplomáticas le permitirán evitar una mayor escalada de conflictos, en contraste con la política de la actual dirección del país. Los hutíes anuncian una batalla naval contra Israel. El movimiento radical hutí que opera en Yemen ha anunciado el inicio de los preparativos para posibles enfrentamientos militares con Israel en el mar. Así lo informa el periódico libanés Al-Ajbar citando fuentes en los círculos militares de Sanaa. Según la información, los hutíes tienen la intención de utilizar misiles y vehículos aéreos no tripulados, UAV, para atacar a las fuerzas navales israelíes y estadounidenses en el mar Mediterráneo. Fuentes militares también dijeron que los hutíes estaban preparando activamente fuerzas para contrarrestar la presunta agresión israelí y que posibles batallas navales podrían ser parte de un conflicto regional más amplio. Representantes del movimiento no descartan que otras organizaciones radicales se unan a estas acciones, entre ellas la resistencia islámica en Irak y el grupo libanés Esboya. Según las fuentes, los hutíes, que tienen experiencia en guerras asimétricas, tienen la intención de utilizar tácticas de ataque rápido utilizando drones kamikazes y misiles de crucero que pueden alcanzar barcos a distancias considerables. Esta amenaza crea nuevos desafíos para las fuerzas navales de Israel y sus aliados. Israel ha estado fortaleciendo su posición en la región en los últimos años, incluida la participación en varias misiones internacionales y el fortalecimiento de sus defensas navales en medio de la creciente influencia de Irán. Hasta ahora, el Israel oficial se ha abstenido de comentar sobre la amenaza de los hutíes, pero el gobierno del país ha declarado previamente su disposición a proteger los intereses nacionales en cualquier región donde sea necesario. Estados Unidos, por su parte, ha visto durante mucho tiempo a los hutíes como una fuerza peligrosa apoyada por Teherán. Washington también está monitoreando activamente las actividades de grupos radicales que amenazan la estabilidad de la región.